bienvenidos damas y caballeros a mi dono esta vez vamos a estar utilizando así es al señor macmillen y vamos a ver si podemos agarrar a los urbis he visto que varios han comentado de que porque me desaparecí un meses o te resulta que me gaste un total de 200 dólares nomás para pagar una prueba de inglés para esto me metí a un curso intensivo y pues no jugué nada por andar aprendiendo inglés speak english pero ya hablo mejor que obama señores por estar distraído rompí esto esto no lo tienen que romper a menos que esté la ventana abierta vemos un perro ladrando aquí afuera vamos a poner otra trampita por aquí todavía tenemos tiempo con esa intervención corrupta vamos a agarrar esta trampita por acá yo creo que es lo peor del trampero ir por tus trampas esta mujer quería destruir mi trampita en él no lo vamos a dejar es ya tenemos el primer afortunado en toquetear las trampitas y león no cuente quítate vamos por ti pues se salió del loop creo que aquí si lo alcanzamos uy se siguió de full W creo que no vamos a llegar al sótano ni modo ni con agitación bueno vamos poniéndolo por acá para que digan no es trampero de sótano que buena onda la que les espera vamos reseteando esto ya liberaron no tenemos ninguna está aquí pero aquí la pequeñísima feng min con su lamparota nos va a regalar unas cuantas venga uy se equivocó creo que si llegamos al sótano min nos terminan su primer motor saso alguien destruyendo mis trampitas ahorita no lo sonamos estamos llegando tranquilamente aquí al cuartito VIP puras delicias aquí abajo nadie se va vamos poniendo la trampita secreta que pues está muy obvia pero se sorprenderían tenemos buena defensiva escuchamos otro totem bendito uy Nancy desarmando las trampas con los pies eso es de capos vamos a ponerla en nuestro cuarto exclusivo para capos aquí abajito ya vamos a tener a dos escuchamos a alguien por aquí arriba trajimos ese accesorio esto para que no nos destruyan las patrullas estas trampas aquí está cuentin intercambio casi la agarramos adiós Nancy no usted se queda aquí conmigo también bueno más el control tiene fe vamos reseteando esto escucho un locker la trampa obvia como ya podemos terminar con esto ven Nancy ya para terminar un fajador saso coreano esto es un deliciosísimo deseo no si o healed se en cu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!